Los diferentes horarios de trabajo a los que pueden estar sujetos los miembros de una familia dificultan en muchos casos la tarea de atender a los hijos de corta edad, especialmente durante las vacaciones de verano. Para facilitar la conciliación laboral y familiar, el Área de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Manzanares, a través del Centro de la Mujer, habilita durante los meses de julio y agosto el servicio colectivo y especial del programa Canguras, al que este año se ha acogido más de una treintena de mujeres. Las instalaciones del Colegio Público Altagracia, que albergan este servicio municipal, se convierten durante los meses de verano en un espacio de ocio y juegos donde los niños y niñas de 3 a 10 años disfrutan y se divierten con las numerosas y variadas actividades que programan sus cuidadoras. Super, todo,! Y, tengo poco con mis amigos, pinto en juegos, porque trabajo con mi TOC банismo, y ya no más... Y, aún más, a pot Circ... a los cat Burns es el teatro, y a . Y a representación del La muñeca, jugamos y todo eso. ¿A qué juegas? Al parchís, al pilla pilla, en el patio. Y hoy es mi último día. Hoy es tu último día. ¿Y ya te vas de vacaciones con tus papás? Sí. ¿Y todo el tiempo que has estado aquí, qué es lo que más te ha gustado hacer? Pues hacer manualidades. ¿Manualidades? ¿Has hecho nuevos amigos? Sí. ¿También? ¿Cuántos amigos has hecho? Pues siete. Lidia López y Lidia Gómez, auxiliar de Jardín de Infancia y maestra de Educación Infantil, respectivamente, explicaron que los niños asisten de lunes a viernes en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde y se distribuyen por edades. Durante el mes de julio ocuparon tres aulas para albergar a tres grupos, mientras que en agosto hay dos grupos, ya que la asistencia es menor debido a las vacaciones familiares. La dinámica que siguen cada día incluye actividades de entretenimiento, como visionado de películas, manualidades, dibujo y pintura y divertidos juegos, tanto en el aula como en el patio de recreo. Asimismo, tienen un tiempo para el desayuno y algunos niños también aprovechan para realizar sus deberes escolares de verano, contando con la ayuda de las dos monitoras. Al ser muchas horas, pues dividimos el tiempo, por ejemplo, en un tiempo libre, que ellos puedan hacer lo que quieran o si se traen juguetes de casa o alguna manualidad. Preparamos casi todos los días alguna manualidad para que estén entretenidos. O bien, pues, como disponemos de la televisión, el DVD, pues alguna película. Y luego el tiempo de recreo. A mitad de la mañana hacemos un desayuno y salimos al recreo alrededor de una hora, hora y media, también para que no se sientan todo el rato aquí cohibidas en la clase. En la primera hora hasta, porque claro, no vienen todos a las nueve, entre las nueve y las diez, que ya se juntan todos, tienen tiempo libre para jugar. Luego solemos hacer alguna ficha para que no olviden lo del cole y vayan repasando. Luego solemos también desayunar aquí en la clase. Y luego ya es la hora del recreo. Claro, bueno, cuando entramos del recreo solemos hacer o un juego guiado, jugamos a las sillas musicales, al caza mariposas, juegos así en grupo. O también hacemos alguna manualidad. Y luego ya es la hora de la película, que es lo que siempre están esperando. Las trabajadoras del programa Canguras resaltan la utilidad de este recurso municipal y en base al número de mujeres que lo solicitaron y a los niños y niñas que atienden, aseguran que cumple el objetivo de contribuir a la conciliación laboral y familiar. El año pasado hubo menos niños, a la vista está que este año han puesto una clase más. Entonces la gente se interesa e incluso nos pregunta gente que no lo sabe para otros años, o nos preguntan si durante el invierno se hace cuando hay puentes y entonces se van informando. El programa Canguras se ofrece a las mujeres que trabajen o estén realizando alguna labor formativa o social y tengan a su cargo a personas dependientes como son los niños, ancianos, discapacitados o enfermos. Para acceder a él es necesario realizar la solicitud en el centro de la mujer, aportando la documentación requerida y con la que se acreditará tener dificultad para conciliar la vida laboral y familiar.